Están cerca, más y más cerca que nunca. Boo, Ashdown cree que nuestra existencia es una plaga. Invaden el bosque de los hienacres. Somos el mal que ellos crearon. Ellos nunca nos dejarán en paz. Nos cazan porque confiaste en Christopher. Nunca podremos confiar en él de nuevo. Boo, es hora de levantarnos.